Música Fuego y lleno Esperarnos en la oscuridad Si eres eterno, vendidos de durar ¿Por qué vencimos al destino si a la adversidad no nos vendimos? El universo se concentra sobre ti Y tienes miedo Siempre me convierto en algo que no puedes evitar Un acujero negro que te atrapa con su gravedad Solo una bomba Dejo ser hacia el infierno Brillamos en la oscuridad Seres eternos Convencidos de durar ¿Por qué vencimos al destino? Y a la adversidad no nos vendimos El infinito nos espera para regresar donde vivimos El universo se concentra sobre ti Y tienes miedo Siempre me convierto en algo que no puedes evitar Un acujero negro que te atrapa con su gravedad ¡Gracias! 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 El infinito nos espera para regresar donde vivimos El universo se concentra sobre ti y tiene miedo Siempre me convierto en algo que no puedes evitar Un agujero negro que te atrapa con una vela